La Administración Departamental de Arauca envió varios buses para poder trasladar a los migrantes que se encuentran en el municipio de Tame para ser llevados hasta el Puente Internacional José Antonio Páez. Efectivamente, por información suministrada por parte del municipio de Tame, en estos momentos hay aproximadamente en la entrada del municipio del Piedemonte 115 migrantes que desean pasar por el corredor humanitario y estamos coordinando con el equipo de transporte que tenemos gracias a las donaciones y a la ayuda de otras empresas privadas y públicas para recoger a estos migrantes y traerlo de la forma más segura a la capital de Araucana para que a su vez pasen a su país de origen que es Venezuela. Según el Secretario de Gobierno Departamental y Seguridad Ciudadana de Arauca, Merardo Tobar, el transporte ha sido gestionado por la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Los vehículos que conseguimos han sido préstamos que han hecho la Secretaría de Salud Departamental y del SENA Regional Arauca. El combustible es donado por la DIAN de acuerdo a la cantidad que tienen incautados por contrabando. El alimento, como lo he dicho, y las frazadas son dadas y donadas por los organismos de cooperación internacional. No me cansaré de decirlo que el Gobierno Construyendo Futuro siempre está de la mano con la bioseguridad para que los araucanos evitemos la contaminación del COVID-19 que muchas veces viene con estas personas. Estamos trabajando para que sea un Arauca segura. El funcionario aseguró que las autoridades venezolanas han autorizado el paso de 200 migrantes por el corredor humanitario para el día de mañana. Para el día de mañana tenemos un corredor autorizado para 200 personas, entre esas esperamos a completar las personas que vienen del Departamento del Meta. También invitó a la comunidad para que denuncie a los camioneros que estén transportando migrantes sin ningún control sanitario. La invitación es para que todos los habitantes del Departamento de Arauca que tengan conocimiento de esta situación, nos informen qué vehículo es, con las placas del vehículo, y nosotros como autoridad iniciaremos las acciones de investigación pertinentes, porque lo que están haciendo estos transportistas independientes es ilegal, inseguro e irresponsable. La comunidad debe denunciar ante las autoridades competentes esta clase de transporte ilegal.